Buenas noches o tardes, según donde estén. Bienvenidos a este webinar en español. Mi nombre es Silvia Mazuera, soy colombiana y vivo en Dallas, Texas desde hace 23 años. Tengo dos hijos y el menor que tiene 21 años tiene fibrosis quística. Estoy vinculada a la Fundación de Fibrosis Quística o CFF por su sigla en inglés. Estoy participando en Community Voice, que es un grupo de pacientes y familiares de personas con fibrosis quística en que todos tienen oportunidad de dar sus ideas y retroalimentación sobre diferentes proyectos. También soy miembra de la Junta de un Consorcio de Investigación para el Éxito de Terapias de Fibrosis Quística, STRC por su sigla en inglés, en donde doy el punto de vista de una persona con fibrosis quística para que los estudios clínicos que este grupo lleva a cabo sean relevantes y razonables para un paciente con fibrosis quística. Me alegra mucho poder servir de moderadora en el webinar de hoy. Siguiente, por favor. Vamos a grabar en un video la presentación de hoy y este video va a ser publicado en YouTube. Todas las personas que están participando y que se inscribieron en el webinar de hoy van a recibir un correo electrónico con el enlace para este video. Al final vamos a tomar preguntas en vivo de la audiencia, así que puede escribir sus preguntas en cualquier momento en la sección de preguntas y respuestas, que en inglés se conoce como Q y A. No vamos a contestar preguntas específicas sobre ninguna persona, diagnóstico o tratamiento, pero lo animamos a que utilice la información de hoy para tener conversaciones con su equipo médico. En la sección, la parte de abajo, que todas las personas vean sus comentarios o sus saludos, cambie, por favor, para que sean a todo el público, o sea, everyone, si no lo cambia, va a recibir estos comentarios únicamente los panelistas. Siguiente, por favor. Este es el segundo webinar en una serie de dos. Si usted no vio el primero, aquí en la pantalla puede ver el enlace. Está puesto en la página de YouTube de la Fundación de Fibrosis Quística. Siguiente, por favor. En la presentación de hoy vamos a hablar sobre terapias genéticas en fibrosis quística y luego vamos a aprender sobre la seguridad en los estudios de fibrosis quística y por último vamos a tener oportunidad de preguntas y respuestas. Entonces, primero quiero dar la bienvenida al doctor Mila. Él es profesor de pediatría en la Universidad de Stanford y el director del Centro de Fibrosis Quística de Stanford en el Hospital Infantil Lucille Packard. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, Silvia, por la gentil introducción y bienvenidos. Muchas gracias por su interés y su presencia. Como Silvia mencionó, esta es la segunda parte de una serie de webinars para poder informar sobre todo a la comunidad hispana sobre la genética y las terapias genéticas para la FQ. Simplemente para sumarizar lo que se ha discutido en el webinar anterior, un concepto muy básico de cómo es la genética de la fibrosis quística y lo que sabemos es que la fibrosis quística como enfermedad genética tiene su defecto básico centrado en un defecto en el gen de fibrosis quística que hace que no se produzca una proteína o que no haya función normal de la proteína de FQ. En una persona normal, sin FQ, que es lo que estamos tratando de representar en la barra color verde acá. Si lo ponemos en términos muy simples, la proteína de FQ es como decir una puerta que permite la entrada y salida de electrolitos, principalmente la salida de cloro para mantener hidratado al moco. En una persona normal hay una cantidad suficiente para que haya una función necesaria dentro del organismo. Sabemos que en fibrosis quística al estar defectuoso el gen de FQ, la proteína puede no funcionar por diferentes motivos y es lo que llamamos las categorías o clasificaciones de la posibilidad de cómo es que una mutación afecta la función de la proteína. Decimos que una mutación es de clase 1 y estas son generalmente, por acordarlas fácilmente, que terminan en X en su terminología. Lo que ocurre es que las instrucciones para formar esa proteína son incompletas y no sirven. O sea, no hay, como decimos, una instrucción para la producción de la proteína. En los de tipo 2, lo que ocurre es que las instrucciones sí se producen, pero esas instrucciones son erróneas. No dan una instrucción completa de cómo formar una proteína normal. Generalmente esa proteína no se pliega de la forma correcta y entonces no funciona y se destruye. La mutación 508 DEL, que es la más común y que quizás muchos de ustedes reconozcan, es la que con más frecuencia ocurre en fibrosis quística y pertenece a esta categoría. Las mutaciones que conocemos como clase 3, la puerta no se abre y esto es lo que impide la función normal. En las mutaciones de clase 4, la puerta sí se abre, pero no lo suficiente para permitir un transporte normal de electrolitos. Y esto es lo que conocemos como un defecto de puerta o de gating. En las de clase 5, las instrucciones están correctas, pero lo que instruyen es a producir una pequeña cantidad de proteína que no es suficiente para poder conllevar una función normal. Ahora, entendiendo cómo puede haber diversas formas de defectos, lo que hemos utilizado con este conocimiento a través de los años en fibrosis quística ha usado este conocimiento para poder desarrollar las estrategias de cómo tratar a los pacientes con fibrosis. Lo que hemos usado tradicionalmente por las últimas décadas es poder entender bien cuáles son los problemas que crea la fibrosis y hacer tratamiento hacia los síntomas y las complicaciones, sobre todo a tratar de controlar los síntomas y reducir o minimizar la posibilidad de complicaciones. Y esto sabemos ha sido muy exitoso porque hoy en día podemos ver cómo pacientes con fibrosis pueden conllevar una vida bastante normal. Lo que ha realmente revolucionado en la última década el tratamiento de la fibrosis es el poder por fin hacer el tratamiento a la proteína defectuosa y es lo que se llaman las terapias moduladoras del CFTR. Y quizás ustedes reconozcan algunos de estos nombres, drogas como Ivacaftor, Lumacaftor, Tesacaftor, Elexacaftor o conocidas como Calideco, Orcambi, Sindaco o Trikafta, lo que hacen es trabajar en esa proteína defectuosa para restaurarle su función. Pero la clave acá es que tiene que haber proteína presente. Como yo les indicaba anteriormente, de acuerdo a ciertas mutaciones no va a haber proteína presente. Entonces acá ya la estrategia es tratar de alguna forma de restaurar esa instrucción del gen para que haya producción de proteína. Y para esto tenemos dos posibilidades. Una es a través de proveer a las células del organismo el ARN, que es el RNA mensajero, que es la instrucción definitiva de cómo producir la proteína. Y es lo que le llamamos terapia terapéutica de RNA. Y la segunda posibilidad es terapia de ADN, que es la copia del gen en sí. Y esto puede ser tanto así como proveer una copia correcta del gen o corregir el defecto en el gen, pero en el ADN. Y es lo que más apropiadamente se podría determinar como terapia genética. Entonces, para el camino hacia la cura de la FQ, lo que sabemos es que la mutación es la clave para poder producir algo que realmente sea más definitivo como una cura. Pero lo que necesitamos descubrir en principio fue tratar de primero corregir el defecto en la proteína, que es lo que las drogas moduladoras hacen. Y si no tenemos oportunidad de tratar la proteína, sobre todo cuando hay mutaciones que no producen proteína, sobre todo las de tipo 1, es restaurar las instrucciones para que pueda haber producción de proteína. O, si no se puede hacer esto, quizás ya como una cosa más definitiva, buscar cómo reparar o reemplazar al gen que está defectuoso. Entonces, como ven ustedes, hay diferentes posibilidades de cómo hacer esto, aun cuando no tengamos producción de proteína. Entonces, hoy en día ya hemos podido avanzar en la terapia de la FQ al punto de que ya sabemos cómo tratar el defecto básico desde dos puntos de vista. Si no podemos tratar el gen, pero hay proteína presente, entonces podemos tratar esa proteína normal con lo que se llama como las drogas moduladoras del CFTR. Ahora, no todos los pacientes califican para este tipo de tratamiento porque, como les repito, tiene que haber proteína presente, aun así sea proteína defectuosa. Si no hay proteína, entonces no podemos hacer este tipo de terapia. Entonces, la solución para este tipo de problema es ya trabajar con el gen defectuoso en sí, sea corrigiendo el gen o introduciendo una copia correcta del gen. Y esto es pues lo que conlleva o lo que se conoce como terapia genética. La estrategia es lograr restaurar por completo la función del gen CFTR para que haya una producción de proteína normal y con esto restaurar la función normal del organismo. Como ya les indicaba, hay diferentes posibilidades, ¿no? Una es trabajar con el RNA mensajero o el ARN. La segunda posibilidad es insertar un gen normal. Y la tercera es corregir el gen que está presente en el paciente. ¿Cómo es que funcionan estas diferentes posibilidades? La terapia del ARN mensajero simplemente es proveyendo a la superficie epitelial, en este caso lo que estamos más interesados en la superficie de la vía aérea, copias del ARN correcto y que lo penetre dentro de las células para restaurar la producción de la proteína CFTR normal. Ahora, digamos, el reto con esto es que el ARN no dura mucho tiempo en una célula. Tiene un tiempo de vida corto, como le decimos. Entonces, la proteína solo se va a producir mientras esté presente ese RNA. Cuando se pierda, entonces va a parar el efecto. Y lo que esto nos predice es que si esto funciona, va a requerir de administración repetida para que pueda seguir esa función corregida. Ahora, lo importante es que va a ser suficiente proporcionarlo solamente a las células que están en la superficie. Lo que nos dice es que si tenemos una forma efectiva de proveer ese RNA mensajero a las células en la superficie, eso va a ayudar a restaurar la función en la célula epitelial. La segunda posibilidad es proveer el ADN, digamos, el gen completo, siguiendo el mismo mecanismo de proveerlo a la superficie celular para que las células cojan esa copia correcta del gen y usen las instrucciones correctas para producir la proteína CFTR normal. Ahora, el reto con esto es que las células que están en la superficie de la vía aérea tienen también un tiempo de vida medio, no están presentes por toda la vida, se renuevan con cierta frecuencia. Entonces, esto también va a requerir administración repetida para poder mantener esa función restaurada. Pero también lo que es importante acá es que es suficiente proporcionarlo a las células que están en la superficie, que son más asequibles, por ejemplo, si hablamos del pulmón, a través de la inhalación. Ahora, por último, es la posibilidad de la edición del gen, o sea, corregir el defecto genético que tiene el paciente en sí, no proveer una copia del gen, sino corregir el gen en el paciente. Y para esto se usa lo que se llama enzimas editoras. Estas son enzimas muy precisas que se les desarrolla para poder con precisión encontrar el defecto en el gen, cortarlo y repararlo permanentemente. Ahora, aun cuando esto tiene, digamos, predice una corrección completa y una corrección permanente, ¿no? Porque solamente esto se va a desaparecer si la célula corregida muere. Si la célula corregida se reproduce, las nuevas células van a seguir manteniendo esa copia corregida del gen. O sea, esto idealmente realmente puede representar una cura completa, dado que las células, al irse dividiendo, van a ir pasando de una a otra el gen corregido. Ahora, la célula ideal para corregir, entonces, es la célula que le decimos la célula madre, las células que se reproducen y están continuamente, ¿no?, reproyendo las células que se necesitan en la superficie epiteliada. Y estas son las células madres basales, como les llamamos. ¿Por qué? Porque están en la base del epitelio. Estas se sientan al fondo. Entonces, el problema acá es que esas no son tan fáciles de poder llegar a ellas, porque están, como les digo, al fondo. Están debajo del resto de las células. Y es un tratamiento, entonces, que no es tan eficiente como podría ser el tratamiento inhalado con otro tipo de terapias. Entonces, los retos que tenemos hoy en día es primariamente por cómo es la vía aérea del paciente FQ en sí. Sabemos que hay mucho moco y que ese moco es pegajoso, es difícil de penetrar con diferentes drogas o con, en este caso, los diferentes tipos de terapia genética que estamos desarrollando. Y, en segundo lugar, puede haber una respuesta inmune, o sea, un anticuerpo o una respuesta inmunológica hacia los diferentes vectores, como les llamamos, que son los vehículos que usamos para poder transferir ese gen corregido o ese RNA a las células que lo necesitan. En tercer lugar, el otro reto que tenemos es que las células pulmonares, las células en la superficie de la vía aérea, están continuamente siendo reemplazadas. Entendemos que estas células, cada tres a seis semanas, están siendo reemplazadas. Entonces, necesitamos terapias que estén al tanto, ¿no?, de poder seguir corrigiendo las células nuevas. Ahora, las células basales, como decía, es las que se reproducen y si las podemos corregir, entonces estamos ya más cerca, pues, a una, digamos, cura definitiva, pero estas son más difíciles de poder alcanzar porque están, como digamos, escondidas, ¿no?, al fondo del epitelio. En último lugar, el otro, digamos, reto que tenemos es que el gen de CFTR es un gen bastante grande. Es difícil de, como le decimos, empacar, poner la copia completa dentro de un vehículo de transmisión. Entonces, esto es, digamos, el mapa, ¿no?, que tenemos hoy en día de cómo es que vamos a poder llegar a una cura genética para la fibrosis quística. Sea reemplazando al gen o sea editando al gen, tenemos que entender bien cómo lo vamos a distribuir, ¿no?, cómo vamos a poder entregar esa copia correcta del gen a las células que lo necesitan. Porque sabemos que hay ciertas células que lo van a necesitar más que otras para que no se pierda, pues, esta copia genética corregida. Entonces, en cuanto a la distribución, tenemos que desarrollar buenos vehículos, o sea, sea partículas virales o partículas de lípidos que distribuyan y mantengan a la actividad de ese gen restaurado, que además tengan buena duración en cuanto al efecto que estamos introduciendo y que la ruta sea fácil, ¿no? La ruta inhalada es por lo que estamos pensando hoy en día de empezar para tratar la enfermedad pulmonar, que es la más problemática en nuestros pacientes. Y en cuanto a las células, como les decía, el órgano de más interés es definitivamente el pulmón, ¿no?, por todos los problemas que tienen los pacientes, pero sabemos que la fibrosis afecta a múltiples órganos y cómo vamos a poder llegar a terapias que curen en todo el cuerpo es hoy en día algo que lo estamos pensando con mucho cuidado. Ahora, últimamente lo que queremos, como decimos en inglés, es que CF, cystic fibrosis, ¿no?, esas iniciales al final se quieran traducir a no cystic fibrosis, sino cure phone. Yo diría en castellano, si decimos FQ para fibrosis quística, bueno, queremos que diga FQ por finalmente quedó curado, ¿no?, que es lo que últimamente queremos hacer con la terapia genética. Entonces, para sumarizar con la terapia de ARN, esto se puede tratar a cualquier paciente, porque la idea con la terapia genética es tratar irrespectivamente de la mutación, y ahí está la diferencia con las terapias de moduladores. Acá todo paciente puede ser elegible para este tipo de terapia. Entonces, se ve como una muy buena posibilidad para pacientes que hoy en día no son elegibles a moduladores por sus mutaciones. En cuanto a la dosificación, acá es sí donde tenemos algunas diferencias, porque la terapia de ARN, como el ARN en sí, es de vida corta. Pensamos que quizás esto se necesite dosificar semanalmente. En cuanto al DNA, esto quizás sea mensualmente, porque está más limitado por la vida de la célula, no por la molécula en sí. Y la edición genética, como les decía, se ve lo más prometedor, porque aún cuando no tenemos determinado qué tan frecuente es en el sitio de dosificar, lo más probable es que sea con poca frecuencia. En general, pensamos en una ruta pulmonar de administración, sobre todo para el ARN y el DNA, para poder corregir el defecto en las células pulmonares, pero eventualmente, como les decía, queremos últimamente tener una terapia sistémica, o sea, que trate a todo el organismo. Entonces, ¿esto se ha hecho en el pasado? ¿Cuál es la experiencia pasada? Bueno, esta idea de hacer terapia genética en FQ prácticamente comenzó con el descubrimiento del gen hoy día ya hace más de 30 años. Ha habido varios ensayos. Por lo general, lo que se usó para poder determinar si esto funcionaba o no fue la función pulmonar, sobre todo con el FB1, así como marcadores biológicos. Digamos, para sumarizar rápidamente, ¿qué aprendimos? Bueno, que va a ser difícil porque no pudimos ver señales de eficacia muy fuerte. La eficacia fue muy, muy leve como para poder haber avanzado esto hacia la clínica. Quizá lo más importante, lo que aprendimos es la seguridad, que últimamente es lo que más nos interesa para nuestros pacientes cuando hablamos de terapias nuevas. Los ensayos clínicos que se hicieron fueron cortos de no muchos pacientes, pero por lo general aprendimos de que no había realmente complicaciones o problemas de intolerancia o efectos colaterales significativos, lo que nos da confianza en que esto es algo que sí se puede hacer con seguridad en los pacientes. Entonces, hoy en día tenemos ya una actividad mucho más grande de lo que se tuvo en años anteriores en cuanto a terapias genéticas. Tenemos una serie de programas que están muy enfocados en cómo poder restaurar o corregir o editar el gen defectuoso. O sea, es como que las diferentes posibilidades que yo mencionaba están todas en estudio y en avance, y tenemos mucho interés hoy en día de la industria farmacéutica, lo que nos ayuda a poder avanzar este tipo de terapias. Sí, y es más, hoy en día tenemos varias terapias que ya están avanzando a ensayos clínicos. Acá les doy ejemplo de terapias tanto de RNA como terapias de ADN y ya estamos avanzando hacia la clínica para poder poner a prueba la posibilidad de terapia genética en fibroquistis. Entonces, lo importante es cómo vamos a hacer estos ensayos. Es lo que nos va a explicar el doctor Fadel. Muchas gracias, doctor Mila. Ahora vamos a hablar más en detenimiento sobre seguridad en los ensayos clínicos. El doctor Ruiz va a presentar. Él es profesor de pediatría en la Escuela de Medicina de Baylor y es el director del Centro de Fibrosis Quística de Baylor. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias, Silvia. Gracias, Carlos, por esa excelente revisión de dónde estamos en terapia genética por el momento. Yo les voy a hablar en esta segunda parte específicamente sobre seguridad en los estudios de fibrosis quística. Nuestra población latina y la población minoritaria que tiene fibrosis quística va a ser muy, muy importante para que estos estudios que son tan necesarios para que los que no tienen acceso a moduladores tengan acceso a estas otras terapias deben de participar lo más posible para que estos estudios se desarrollen de una manera rápida y segura y vamos a tratar de enfatizar un poquito lo que es esa seguridad en esos estudios, porque a veces nosotros como comunidad tenemos un poquito de reticencia a participar en los estudios porque no estamos seguros de que en realidad si nos van a afectar, cómo nos van a afectar y todo eso. Así es que les voy a presentar la evidencia de cómo se trabaja para mantener esta seguridad. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, primero, todos los ensayos clínicos son importantes. ¿Por qué? Porque aprendemos de esos ensayos clínicos y un ensayo clínico no significa que va a conducir a una nueva medicina, a una nueva terapia, pero sí sabemos que ya sea un estudio clínico positivo o negativo dependiendo del resultado, que siempre nos llegan a un mejor conocimiento. Avanzamos el conocimiento de la enfermedad, en particular este grupo sobre fibrosis quística y la mejora de diferentes maneras, ya sea mejorando la atención clínica. Hemos sabido, por ejemplo, que si a través de los estudios en el registro de fibrosis quística, que si se tiene una buena nutrición, eso a largo plazo lleva a que la función respiratoria esté preservada. También desde el punto de vista reproductivo nos ha ayudado a entender mejor cómo atender ese aspecto específico. Nos ha ayudado también en el apoyo de la salud mental, los grados de ansiedad y depresión que están presentes en una enfermedad crónica y cómo ciertos medicamentos pudieran afectar esa salud mental. Y obviamente también con el desarrollo de estos nuevos fármacos. Específicamente, si hablamos de los moduladores, aprendimos incrementalmente. Supimos que un solo modulador no iba a ser necesario, sino que tal vez dos iba a dar un mejor resultado. Y después a través de los estudios aprendimos que no, que dos no eran suficientes y que tal vez al usar tres era donde íbamos a tener un mejor resultado, que son los que utilizamos hasta el momento. Si es que estos estudios construyen uno sobre el otro para ir avanzando el conocimiento. Siguiente, por favor. Todos nosotros somos partícipes en la investigación. Todos, por ejemplo, los pacientes que miramos aquí en nuestros centros en Estados Unidos, participan la gran mayoría en el registro de la Fundación de Fibrosis Quística. Es muy importante tratar de participar en este registro, sobre todo los pacientes hispanos, los pacientes en minorías, porque entonces a través de la colección de esos datos nos permite como grupo saber qué patrones se dan relativos a diferentes aspectos de la enfermedad. Por ejemplo, lo que ya les había dicho, que la nutrición, mejor nutrición, mejor pruebas de función. Nos ha ayudado a desarrollar proyectos de mejora de la calidad, como por ejemplo el lavado de las manos, el usar batas para tener menos contacto y transmisión de bacterias. A través de la colección de esputo, nos ha hecho ver cómo la pseudomonas o otras bacterias como la bucordelia pueden afectar como grupo a los pacientes con fibrosis quística. Así es que todos nosotros participamos de una u otra manera en la investigación. Siguiente. Ahora, hablando específicamente de los moduladores, esto se representa como una pirámide. ¿Por qué como una pirámide? Porque los estudios han incrementado poco a poco el porcentaje de pacientes que tienen acceso a estos moduladores. Siguiente, por favor. Al principio, ya tenemos casi 12 años de que se aprobó el calágrico. Solo 10% de esa población de los pacientes con fibrosis quísticas eran elegibles para este modulador. Y a través de los estudios, ya sean como les dije anteriormente, positivos o negativos, es que hemos logrado seguir incrementando ese conocimiento y el acceso a estos medicamentos a otros grupos. Siguiente. La siguiente modificador que fue aprobado fue el Orcambi. Y a través de tener acceso al Orcambi, hasta el 50% de los pacientes con fibrosis quística eran elegibles ya a estar en un modificador. Siguiente. Ya con el SINDECO, logramos subir incluso hasta el 60%, que es un gran paso hacia adelante, obviamente. Y la siguiente. Y obviamente, ya en los últimos dos, casi tres años, desde que comenzamos a utilizar Tracafta, sabemos que hasta el 90% de las pacientes con fibrosis quística son elegibles a estos moduladores. Y de una u otra manera, hemos visto cómo han afectado grandemente los resultados, la calidad de vida, etcétera, que se dan en los pacientes que tienen acceso a estos moduladores. Siguiente. Sin embargo, todavía queda un 10% de la población de pacientes con fibrosis quística que no es elegible utilizar esos moduladores. Y es aquí donde la terapia genética va a ser muy, muy esencial para lograr que estos pacientes tengan acceso a terapias que puedan cambiar los resultados que se dan hasta el momento en un paciente que no está tratado con este tipo de medicamentos o estrategias. Siguiente. En los ámbitos de fibrosis quística, nos gusta decir que lo mejor está por venir. Y yo creo que el doctor Mía aludió un poquito a eso desde el punto de vista de la investigación que estamos haciendo en las terapias genéticas. Él explicó muy, muy bien y elegantemente cómo la terapia genética puede ser en realidad la cura en la que queden curados todos, como dijo, con las iniciales de FQ y cómo los problemas a través de llevar ese gene hacia las células van a ser muy, muy importantes. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes que pertenecen a ese grupo del 10% que potencialmente necesitan esas opciones adicionales? Siguiente. Bueno, principalmente los pacientes que no son elegidos para moduladores, ese 10% del que hemos estado hablando, pero incluso dentro del 90% que tienen acceso a los moduladores, hemos visto que hay pacientes que pueden tener alergias, que desarrollan complicaciones como resultado del uso de moduladores o en los cuales no se mira un efecto clínico tan marcado como miramos en otros pacientes. Entonces, todos esos grupos de personas son elegibles, potencialmente elegibles, para tratar de ver qué otras opciones hay. Y eventualmente, todos nos deberían de beneficiar a través de la terapia genética una vez que se logre llevar al ámbito clínico. Siguiente. Si miramos esta gráfica de todos los pacientes mayores de 6 años que no son elegibles para tricasta, como pueden ver en el porcentaje, y esta tabla no la miren tan específicamente, pero sí podemos ver que como grupo, los hispanos tenemos casi más del 20% como grupo, que tal vez no son elegibles para tricasta. Después vemos el grupo de afroamericanos, incluso en los grupos de pacientes con fibrosis quística de origen caucásico, que es del 10%. Pero obviamente las minorías, esos números aumentan mucho más. Siguiente. ¿Cómo desarrollamos esas medicinas? Es importante que tengamos claro para saber cómo se da ese proceso de las diferentes fases en las que se desarrollan los ensayos clínicos. La fase 1 es en el estudio en el que participan usualmente pacientes sin fibrosis quística, y en el que se está estudiando un compuesto y se mira específicamente solo desde el punto de vista de seguridad. No se desarrolla pasado de esa fase si no se demuestra que va a haber seguridad con ese compuesto que se está estudiando. En la fase 2, ya entonces es un estudio de un poquito más gente, ya se incluye a pacientes con la enfermedad como fibrosis quística, y se trata de ver no solo la seguridad nuevamente en un grupo más grande, sino si en realidad va a funcionar. O sea, imagínense, primero lo que miramos más que todo es que no hagamos daño. Hasta en la segunda fase comenzamos a ver, ya en las personas, porque se hacen estudios con animales y todo antes de esto, de que en realidad haya una eficacia que también se demuestre en las personas. Y en la fase 3 son los estudios mucho más grandes en los cuales se sigue mirando la seguridad, la eficacia, y los datos que se obtienen de esos estudios son los datos que se utilizan para aplicar para la Fundación de Comida y Drogas Americana, que es la que aprueba el que esos medicamentos se puedan ya utilizar en forma clínica. Y sin embargo, no todo termina ahí. Todavía hay una fase 4 que es la investigación del mundo real, que es posterior a la aprobación, porque a veces se pueden dar efectos más a largo plazo que no se lograron ver en un estudio un poquito más corto y hay que seguir estudiando ese compuesto para estar seguro que ya cuando se introduce en el mundo real que no van a salir otros problemas de efectos secundarios o de seguridad que vaya a ser importante tomar acciones sobre ellos. Siguiente. Creo que el doctor Mía aludió un poquito a esto también. ¿Qué es diferente esta vez de los ensayos de terapia genética? Desde hace más prácticamente que se descubrió el gene a finales de los 80, se ha estado tratando de hacer terapia genética porque sabemos que si logramos componer el gen, entonces no va a haber enfermedad. Y se han estado haciendo estudios, pero como dijo el doctor Mía, hay muchas cosas que son muy, muy complicadas, pero sin embargo, a través de estas dos décadas, la tecnología ha avanzado mucho. Hemos aprendido de otras enfermedades genéticas en el cual se utilizan nuevas tecnologías. Hay una mejor compresión de la ciencia y a pesar de que sabemos de que el éxito inmediato no está claro, no significa que si hacemos un estudio hoy, ya de aquí a seis meses vamos a tener algo, pero sí sabemos que a través de ese incremento en los estudios vamos a lograr ir avanzando el conocimiento poco a poco. Los estudios, como ya dijimos, van a ser muy complejos, principalmente porque hay una pequeña cantidad de pacientes que son elegibles y se va a necesitar un compromiso a largo plazo de los equipos de investigación y de los pacientes que van a estar dedicados a esas áreas de investigación y sobre todo va a tener que haber una coordinación y una comunicación muy, muy cercana entre los centros clínicos y los centros de investigación para que entonces a través de la interacción entre ellos y con los pacientes y las familias de los pacientes con fibrosis quística seamos socios en el aprendizaje que se necesita para desarrollar estas terapias y puede requerir a veces pues viajar, porque no todos los centros van a tener disponibles este tipo de estudios sino que van a ser centros especializados en que va a haber que llegar hasta ahí para realizar esos estudios. Siguiente, por favor. Entonces, a veces nos preguntamos ¿y por qué voy a participar? Eso es muy tan complejo, voy a tener que bajar, voy a perder tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en este tipo de estudios para ese paciente con fibrosis quística que no está en el grupo que puede utilizar moduladores hasta el momento? Ese es ese 10%, ¿verdad? Y ya dijimos las diferentes razones por las que es muy importante que esos estudios son dirigidos específicamente a este grupo y si este grupo no participa, entonces va a tardar mucho tiempo en que se logre desarrollar estas terapias de la manera que queremos. Y sobre todo que esta terapia, esta forma de tratar de llegar hacia una cura es que el objetivo final es que estas terapias van a ser para todos, no solo para ese 10% o 60% o 90%, sino para todos los pacientes con fibrosis quística. Siguiente. Entonces, vamos tal vez a una de las partes más importantes. ¿Cómo vamos a proteger la seguridad? ¿Qué es lo que se hace en los diferentes estudios químicos para estar seguros de que sean lo más seguro posible? Ya basado en los estudios anteriores, sabemos que no se anticipan problemas de seguridad significativos. Sin embargo, como dijimos desde el principio, los estudios de fase 1 y hacia adelante, la seguridad siempre es la prioridad en cada ensayo clínico. Pero obviamente hay que tener en cuenta que eso es un nuevo territorio, entonces hay que estar muy alerta para tratar de descubrir cualquier señal que nos indique que pudieran haber problemas de seguridad o defectos que no sabíamos con este tipo de compuestos. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos a través de proteger esa seguridad en diferentes niveles. Y en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo si lo dividimos en dos diferentes fases, la seguridad hacia el paciente antes del reclutamiento y durante el estudio. Antes del reclutamiento se tiene que hacer una sumisión a la administración de alimentos y medicamentos. Se tiene que trabajar muy de cerca con el patrocinador del estudio. Después, la Fundación de Fibrosis Quística tiene una revisión científica de la red de desarrollo terapéutico que se llama TDN. Ellos revisan los estudios, entonces ya van tres diferentes grupos que están estudiando y están seguros de tratar de mirar cualquier aspecto de seguridad que no esté comprometido con los pacientes. Después, cada estudio tiene una junta de monitorización de datos de seguridad que se llama DSMB por las siglas en inglés y ellos revisan los datos que se van obteniendo de manera actual. Cada cierto tiempo están revisando para estar seguros de que no se dé una señal que nos indique que pudiera haber algún problema. Esto se hace desde antes y durante el estudio. Siguiente. Igual, cada institución, por ejemplo, en el Texas Children yo tengo un comité de revisión institucional que también, aparte de esos otros tres grupos que habíamos hablado anteriormente, ellos tienen experiencia en estudios clínicos y revisan el estudio una vez más para estar seguros de que no están enseñando ningún aspecto que pudiera aumentar problemas de seguridad. Y eso se sigue haciendo durante el estudio, antes y durante el estudio. Entonces, es muy importante también, si uno participa, pues que entonces tiene que hacer un consentimiento informado, que se le dé, que entienda al paciente que está participando a qué es lo que está haciendo, los posibles riesgos, los posibles beneficios, y que se le respondan todas las preguntas que ellos tengan. Usualmente, pregunten a sus equipos clínicos sobre los diferentes estudios que hay y ellos les pueden dar mucha guía de si cada paciente pudiera ser elegible para esos estudios. Siguiente. Entonces, nuevamente, ¿quién es probable que sea elegido para estos primeros ensayos? Obviamente, las personas con fibrosis quística, ya sean los que no están tomando moduladores o las que están tomando moduladores y pudieran estar teniendo problemas de utilizarlos. Voluntarios sanos también, o voluntarios que solo son portadores, que no tienen la enfermedad, pero son portadores del CFTR, esos usualmente van a ser los de fase uno que habíamos platicado, y enfatizando nuevamente que la seguridad es lo primero, incluso antes de la eficacia. Siguiente. Entonces, a través de todo eso, ojalá que les hemos dado un poquito de si quiero participar, quiero ver qué estudios son los que pudiera yo participar para avanzar este conocimiento. Entonces, ¿cómo nos enteramos de los diferentes estudios? Hay un website que se llama Trial Finder, Clinical Trial Finder, como pueden ver acá, y ese pueden ahí filtrar por fase de estudio, si es fase uno, fase dos, fase tres, en qué lugar lo están desarrollando, qué edad son los pacientes que se están reclutando para participar. También, la otra forma de utilizarlo es de ponerse en contacto con la coordinadora de investigación para el estudio en la que usted pudiera estar interesado, o también se puede registrar para recibir alertas por correo electrónico, porque a veces no tenemos tiempo o si queremos estar al tanto de lo que está pasando, entonces nos mandan un correo electrónico diciéndonos ahí este y este estudio que usted pudiera ser elegible para él. Siguiente. Entonces, ¿cómo ser parte de ese proceso? Hay que ser activos y no pasivos cuando llega a la investigación y es de esa manera que vamos a lograr mover esa aguja lo más rápidamente posible hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues pregúntele a su equipo de los estudios de investigación de cada centro. Cada centro usualmente va a tener uno, dos, tres o más personas que participan activamente en esa investigación. Pueden ir también a este website de clinicaltrials.gov o al website de la CF Foundation que pueden verlo ahí. También vamos a poner todos estos recursos al final para que ustedes tengan acceso a ellos. Y otros recursos, ese glosario de terapias genéticas para que entendamos esa terminología y sepamos de lo que estamos hablando. Tengan preguntas para hacer a su equipo de atención clínica. Cuando lean sobre algo y estén interesados en un estudio, pregúntenle a su equipo clínico para que ellos les den las respuestas de lo que sepan o que investiguen junto con ustedes qué es lo que requiere para participar en ese estudio. Pidan más información sobre su mutación. Hoy en día es importantísimo que sepamos no solo una de nuestras mutaciones pero las dos mutaciones que cada paciente con fibrosis quística tiene para entonces así determinar no solo si son elegibles para terapias pero si no también si son elegibles para este o cualquier otro estudio. Silvia ya lo dijo a través de Community Voice es muy importante participar con ellos hacen webinars todo el tiempo en que nos están instruyendo y dándonos educación sobre qué diferentes cosas se pueden hacer al respecto y lo más importante es que sigamos trabajando juntos en esto. Siguiente. entonces para que todos como podemos ver en estas fotos todos los pacientes con fibrosis quística en algún momento tengamos acceso y podemos llegar a ese concepto de cure found o encontramos la cura como dijo el doctor Mía se necesita tener tiempo tenacidad y sobre todo una gran visión para llegar a esa cura para todos y de esa manera como decimos en fibrosis quística seguir participando tal vez en esa mejor historia en la historia de medicina moderna y como dicen en inglés best is yet cocom lo mejor está por venir muchas gracias muchas gracias doctor Ruiz les recuerdo a la audiencia que en la parte de abajo donde está la letra Q y la letra A pueden escribir sus preguntas que vamos a contestar a continuación quiero recordarles que la página de la fundación de fibrosis quística que es en su mayoría es en inglés tiene ahora unas secciones en español para que ustedes puedan consultar y de nuevo Community Voice es un grupo de pacientes y familias y personas de la comunidad de fibrosis quística en que ellos están escribiendo diferentes tipos de oportunidades en que usted puede participar en comités en encuestas en diferentes tipos de actividades así que lo animo a que se inscriban al principio cuando ustedes se inscribieron para participar en este webinar podían incluir preguntas así que vamos a comenzar ya la sección de preguntas y respuestas invito al doctor Ruiz y al doctor Mila a unirse con sus cámaras de nuevo y voy a comenzar con una pregunta para el doctor Mila ¿cuándo comenzarán los estudios clínicos para terapias genéticas para personas con fibrosis quística en Estados Unidos? Es muy buena pregunta en este momento ya tenemos estudios que están en marcha créenlo o no son estudios de fase 1 como mencionaba el doctor Ruiz son los estudios iniciales para poder entender no sólo cómo administrar sino qué posibilidad de efectos secundarios o colaterales pueda haber y esperamos el próximo año que haya más estudios que avancen hacia la clínica lo importante es que ya tenemos dos estudios y como les digo esperamos que haya más estudios que vayan añadiendose dentro del próximo año pues ya tenemos realmente como les decía esa es la realidad de que la terapia genética ya ha pasado a ponerse a prueba en pacientes con fibrosis quística por eso necesitamos su ayuda y su colaboración en considerar el poder participar en este tipo de estudios Muchas gracias y tenemos claro muchas personas hispanas en Estados Unidos participando hoy pero también tenemos personas que se unen a nosotros desde diferentes países de Latinoamérica entonces habrá posibilidad de participar en estos estudios clínicos si uno está en un país en Latinoamérica Esa es una muy buena pregunta inicialmente los estudios se están haciendo acá en Estados Unidos siempre va a haber la posibilidad de si alguien que califica el estudio y está acá en Estados Unidos pueda participar eventualmente la mayoría de estudios van a hacerse no solamente en Estados Unidos sino también en Canadá y Europa dado que estamos hablando de pacientes al menos al principio que tienen mutaciones menos frecuentes y esperamos que haya también la posibilidad de que pacientes que viven fuera de Estados Unidos o de los países donde están los estudios activos puedan acceder de una manera u otra y tener la facilidad de poder venir para hacer este tipo de estudios y usted cree doctor Mila que estos estudios van a incluir participación de adultos con fibrosis quística únicamente o también de niños si generalmente en los estudios digamos en la en la en la avancia hacia la clínica no inicialmente los estudios se hacen en adultos por consideraciones no solo de seguridad sino además que sabemos la respuesta esta clínica en un adulto es diferente a un niño y como un niño digamos metaboliza y procesa una droga es diferente a un adulto entonces siempre por lo general la FDA nos requiere hacer estudios primero en adultos en fibrosis quística hemos tenido la experiencia de que cuando ya tenemos un estudio en fase 2 y se ve seguro podemos incluir adolescentes hasta los 12 años de edad y generalmente para tratar niños más pequeños al menos dentro de fibrosis tenemos que esperar a que la droga se demuestre de ser al menos segura y al menos con algo de eficacia antes de poder pasar a niños menores al menos es la experiencia en fibrosis gracias doctor Ruiz con quien puede comunicarse una persona con fibrosis quística para pedir más información sobre un estudio clínico de terapia genética muy buena pregunta pues obviamente inicialmente con su equipo de atención clínica ellos usualmente están al tanto de los diferentes estudios que se están organizando o pasando en un momento dado pero también como miraron en los dos últimos slides pueden ir a ese clinical trial findings o esos otros websites que pusimos ahí y entonces específicamente encontrar información sobre las personas con las que se pueden contactar para hablar específicamente de esos estudios pero inicialmente con su equipo de atención primaria ellos la mayoría de las veces les van a dar buenas guías al respecto y si uno se pone en contacto con su equipo clínico y tiene muchas preguntas los pacientes tendrán oportunidad de hacer muchas preguntas y de solucionar todas sus dudas antes de decidir participar en un estudio clínico esa es una excelente pregunta yo quisiera que nos hicieran preguntas y que nos sigan preguntando porque es la única manera en realidad de por lo menos tratar de resolver la mayoría de las dudas que pudieran estar presentes no que necesariamente vamos a saber todas las respuestas a un cierto tiempo pero sabemos cómo funcionan las cosas dónde están las etapas de los estudios y por favor sigan preguntando a veces si tal vez por el tiempo clínico que se tiene disponible no se puede terminar la discusión en un momento dado pues traten de hablar en otro momento con su proveedor específicamente sobre ese tema porque como estábamos discutiendo creemos que estas terapias genéticas van a ser de gran importancia no sólo para este grupo del 10% sino para todos los pacientes con fibrosis quística y tenemos que dedicarle el tiempo necesario para llevarlas adelante muchas gracias tenemos un par de preguntas se la voy a hacer al doctor Mila estas terapias de terapias genéticas sabemos que inicialmente van a llevarse a cabo en los pulmones si será posible que también se extiendan al páncreas si esa es una excelente pregunta como sabemos y como probablemente los que están preguntando lo entienden muy bien la fibrosis aun cuando la vemos en la clínica de pulmonar los pacientes no es una enfermedad multisistémica que afecta múltiples órganos y en general el órgano que más se afecta desde muy temprana edad no necesariamente es el pulmón pero es el páncreas en que se pueda restaurar la función del páncreas es una pregunta importante y lo que pensamos es que conforme se vaya avanzando con este tipo de terapias sobre todo con las terapias de ADN de corregir o editar el gen eventualmente poder desarrollarlas como terapias como decimos sistémicas o sea que se puedan introducir a diferentes órganos y no solamente al páncreas sino también al hígado entonces esto es eventualmente el gol pero obviamente estamos empezando por lo que sabemos es lo más problemático que son los pulmones que además son aún cuando son más problemáticos en cierta forma lo bueno es que es lo más asequible porque es mucho más asequible el pulmón que el páncreas muchas gracias para el doctor en esta etapa en esta etapa del estudio de terapias genéticas de fase 1 ¿se tomarán en cuenta los padres portadores para participar? si se van en las de fase 1 pueden haber voluntarios sin ninguna enfermedad o pueden haber pacientes que son portadores como serían los padres entonces obviamente ellos pudieran participar en este tipo de estudio obviamente vamos a tener que platicar muy bien ese tipo de participación siempre con ese énfasis en seguridad Muchas gracias Doctor Mila ¿cuándo cree que tendremos terapias genéticas aprobadas para las personas con fibrosis quística para el uso clínico? Es una excelente pregunta obviamente todo es contingente no solamente en que se funciona o no funciona sino qué tan rápido podemos hacer los estudios porque aún así sea algo que no funciona si lo hacemos rápido y podemos entender que eso no funciona entonces podemos pasar a una siguiente fase o a una siguiente como le decimos generación de compuestos que tengan mejor posibilidad de tener eficacia entonces como le decía la clave es el poder tener la habilidad de poder hacer estos estudios dentro de los tiempos que están programados entonces yo le podría decir sí de acá a un año pero si no podemos completar el estudio en un año entonces nunca vamos a poder saber si esa terapia va a funcionar o no ahora digamos si todo se hace dentro de lo programado y como yo espero que las cosas funcionen de acuerdo a como se está prediciendo por los estudios en el laboratorio podríamos decir en cinco años que tenemos ya terapias que se ven listas para pasar a la clínica o quizás antes pero como decía lo importante es poder todos como comunidad ponernos con mucho énfasis y mucho foco en poder avanzar hacia los ensayos clínicos y completar estos ensayos con la participación de pacientes dentro de lo que hemos delineado como los periodos de estudio y completarlos a tiempo muchísimas gracias se nos ha pasado el tiempo muy rápidamente este tema es muy interesante y estamos ya casi llegando al final antes de concluir quisiera que rápidamente cada uno me contara qué es lo que más la entusiasma sobre el futuro de las terapias genéticas en fibrosis quística doctor Ruiz comencemos por muchas gracias Silvia yo me siento bendecido hasta cierto punto a través de mis años de trabajar con pacientes con fibrosis quística lo que hemos avanzado en la enfermedad y el hecho de que estemos hablando de terapias que pudieran nos están llevando muy cerca a encontrar esa cura pues me da mucha más energía para seguir trabajando en este campo y para tratar de seguir llegando a eso y espero que Dios me dé vida para poder ver definitivamente esta cura doctor Mila sí definitivamente segundo lo que lo que dice Fadel totalmente de acuerdo estaba pensando las mismas palabras yo ya llevo más de 30 años trabajando con pacientes de fibrosis desde que era residente y lo que me atrajo fue el descubrimiento del gen fue lo que me atrajo realmente a trabajar en fibrosis entendiendo que si sabíamos el gen algún día vamos a poder llegar a la cura y creo dentro de mi larga o corta de acuerdo al punto de vista que quieran ponerle carrera voy a poder llegar a ese gol o sea es algo muy emocionante y sobre todo haber sido yo creo lo principal es haber sido parte de esta comunidad yo siento el privilegio de ser miembro de esta comunidad de científicos médicos centros y familias estamos todos juntos llevando este gol de poder curar esta enfermedad lo cual creo yo lo tenemos pues a la vista es cuestión de seguir empujando fuerte como siempre hemos hecho como comunidad muchísimas gracias yo también voy a contestar esa misma pregunta creo que para mí es supremamente emocionante que la fundación de fibrosis quística esté cada vez más apoyando hacer estos materiales publicar estos materiales y estas presentaciones en español que esté haciendo un esfuerzo mucho más intencional de incluir a toda la comunidad hispana y comunidades otras comunidades minoritarias como los afroamericanos y diferentes poblaciones minoritarias en Estados Unidos mi hijo tiene 21 años así que yo también llevo 21 años tratando de lograr este sueño de encontrar una cura y tenemos ahora oportunidad de participar específicamente la población hispana en estos ensayos clínicos así que es muy emocionante que podamos tener una parte en encontrar ese siguiente paso que va a ser tan importante muchísimas gracias doctor Mila y doctor Ruiz por esta presentación a la audiencia muchas gracias por acompañarnos les recuerdo que todas las personas que se inscribieron para hoy van a recibir un correo electrónico con el enlace para el video una vez que publicado en YouTube y sigan pendientes porque la fundación va a seguir publicando diferentes tipos de recursos en español en el futuro muchísimas gracias por asistir hoy y que tengan buena tarde o buena noche goodbye bye